¡No! ¡Eh! 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 ¡No vale! ¡Doble manotazo! Vas a ponerle... Con este mismo, cárgale, cárgale, de una vez. Venga acá, esta, esta, esta. Ya, dale, dale una de esas que tienes ahí cargadito. No puedes sacar la cabeza si no... No sale, ¿no? Uno, dos, va una vez más. Bien. A ver, Choca, ¿te parece si empiezo yo? Por supuesto, Dani. Gracias, Choquita. Ok, chicos, atención. Completa la analogía. Televisor es a conductor, como radio es a... Tres, dos, uno, va. Vamos, Frank. Frank, concéntrate. Y la respuesta es... Locutor. ¡Bien! ¡A ver, Choca! ¡Mano plazo para vos! ¡Eh! ¡A ritmo, a ritmo! ¡Vamos! ¡No es miedo, ¿verdad? ¡Eh! Tiene control. Eso, con el ritmo que te caracteriza, Frank. Con el ritmo que te caracteriza. ¡No, epa! ¡Ay, no! ¡Pol! Ya sacó un... Ahí está. Ahí está, mira, mira. Frank, tienes unos pasos alucinantes, ¿ah? Le ponemos 50 céntimos de ritmo y la hacemos, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno. Espero que te haya gustado, Choquita. Vamos con los siguientes. Los siguientes son... Por mi lado va Diego. Y Anthony de mi equipo. Vamos, Anthony. Vamos, Diego, por favor, Diego. Diego versus Anthony. No dejes que te maloven el peinado, Diego. Solo para contar... Solo para contar... Ya, vamos entonces con la pregunta. ¿Cuál es el nombre del ángel que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús? ¡Tres, dos, uno, va! No, no. El ángel Gabriel. ¡Sí, Diego! Señor productor, vamos a ver la repetición con audio. No tengo problema porque está inventando. Vamos a ver la repetición con audio. Estoy segura que lo ha hecho bien, Diego. Vamos a ver mientras... Vamos a ver la repetición, señor director. Con audio, por favor. ¡Tres, dos, uno, va! ¿Ves? Mira, salió después de dos segundos del va. Salió al mismo tiempo que tú. Está perfecto. Está perfecto, Diego. Agárralo, mano, plazo. ¡Uy, se va a vengar de todas! ¡Manos, plazo, parecilito, Anthony! Además, Anthony no tenía las manos atrás. Así que ha reclamado en vano, Anthony. ¡Qué veo, ah! Te haces poco espórico. ¡Antonín! ¡Vamos, Diego! ¡Vale, salsa todavía! Ponme una del gran combo y luego, ah. ¡Eso! ¡Eso! ¡Luego el saltero! ¡Sí, dale! ¡No, eh, eh, eh! ¡No vale, oh! ¡Doble manotazo! Vas a ponerle... Con este mismo, cárgale, cárgale de una vez. Venga acá, esta, esta, esta. Ya, dale, dale una de esas que tienes ahí cargadito. No puede sacar la cabeza si no... No sale, no. Uno, dos, va una vez más. Bien. Llénale, llénale, llénale el talco. Oye, se Anthony. Se Anthony. Ya, ya, la siguiente, la siguiente. Guárdala, guárdala. Yo quería que lo hagan 20 manos. Almendra versus Candy. Vamos, vamos, Candy, adelante. Siguiente. Vamos, dale, dale. Chicas, atención. La pregunta la hace Natalie. Las manos atrás, chicas. ¿De qué material... Eh, 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 espérense, espérense. Pero que se mueva, no se mueva, mi amor. Aquí. Ok. ¿De qué material fue construido el caballo de Troya? Tres, dos, uno, va. A ver, Almendra. Almendra. De madera. ¡Bien! ¡Ay, lo pasamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me encanta, paúl, celebrando con el talco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ay, la Candy, me ha dado pena, la Candy! Bueno, vamos con los siguientes. Izamu versus Yampol. Yampol, vamos, Yampol. Dale, Yampol. Vamos, Choquita. Y la pregunta es, atentos, escuchen. ¿A qué tipo de instrumento musical pertenece la guitarra? Tres, dos, uno, va. A ver, Izamu, no me decepcione. ¿Se acuerda? ¡Sí! ¡Qué parecido, Natalie! ¡Tolco para el FED, chicos! ¿Ustedes saben el FED o no? Ya vieron que ahí, para ser guerrero, no es tan solo la sin fuerza ahí. ¡Me encanta, me encanta! Esa es la actitud. ¡Bien, bien, bien! Están bien buenos ustedes para hacer, ¿ah? ¡Yo lo hubiese agarrado! Bueno, vamos, vamos con Gabriel. Versus Yacer, por favor. Yacer. Te toca, Natalie. Uy, esto está bueno, chicos, ¿ah? Según la Biblia, ¿por cuántas monedas Judas traicionó a Jesús? Tres, dos, uno, va. Bien, parece que no lo saben. Son treinta. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos pares de patas tiene una hormiga? Tres, dos, uno, va. Tampoco, chiquito. Amigos, si quieren jugamos, ¿ah? Tres, a ver, a ver, ¿cuál es el único pez que parpadea con ambos ojos? Tres, dos, uno, va. ¡Ay, no! Atentos. ¿Cuánto es? Veinte más veinte menos veinte. Tres, dos, uno, va. ¡Uy, se ganó, Gabriel! Veinte. ¡Veinte! 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 ¡Voy a ser gracioso! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelito para Gabriel! Ya sé, a mí ya me echaron. Y yo parecía un brownie. ¡Tocolatín! ¡Ahí está! Un brownie, ¿ah? Un brownie, ¿ah? El brownie, ya sé. Bien. Ahora sí. ¿Cuál es la siguiente parte? Vamos con Maricielo. Versus Alitu. Vamos, Alitu. Es tu momento. Traumada, Alitu, con cara de susto. A ver. Chicas, atención. ¿Cuál es la sensación térmica opuesta al frío? Tres, dos, uno, va. Caliente. ¿Lo valemos? La respuesta es... No, no, no. Ha dicho cual, tal cual. No. Si vamos a ser exactos, exactos. Si es el frío, ¿qué es? ¿La viente? Pero no es la... El frío no es... Ya, bueno. La respuesta es... ¡Calor! ¡Eso! Una más, ¿por qué lo vio? Espérense, espérense, espérense. Producción dice que hay revancha antes de... Porque hay una duda de que ya... Hay revancha. Como Natalie lo está pidiendo. Se repite el punto, señores. Oye, yo no he dicho nada. Ahora ponen bocas en mi... Leo tu mente. Ahora ponen palabras en mi boca. El productor lee tu mente. Eso sí es fácil. Eh, chicas. En la línea, chicas. En la línea, pégate por. Y voy a poner la campana también en la línea porque parece que está que se mueve. A ver. Ok, choquita. ¿Cuántos años comprenden un cuarto de siglo? Tres, dos, uno, va. Un cuarto de siglo, chicas. Un cuarto de siglo. Veinticinco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Toca! Ya, ahora sí, sin trampa, sin nada. Sin trampa, sin nada. Ay, madre y cielo, no te puedo ayudar esta vez. ¡Esos rulos van a tenerlos! ¡Ah, vamos a darle ahí el manoplazo! ¡Ay, su pelito, su pelito! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Alto a ti! ¡Bien! Gracias por ver el video.